Estamos en Jubrique, en el tercer centámen de la castaña, o de cocina con castaña. Venimos de la Escuela de Hostelería de Benajaví, como costumbre y por tercer año consecutivo. Cuentan con nosotros y aquí estamos en Jubrique, echando una jornada fantástica, enseñando un par de recetas que traemos, para enseñar un poco a trabajar la castaña en platos un poquito más sofisticados y para que se le pueda sacar mucho más rendimiento partido a la castaña en sí. Hemos hecho un bacalao gratinado o un bacalao glaseado con un pilpil de castaña sobre unos fideos negros tostados. Y el otro plato que traemos, el segundo plato que hemos hecho, es un guiso de castañas con garbanzo, espinaca y frutos secos, sobre el cual va un magret de pato y una salsa de frutos rojos. La combinación de ambas cosas, de las tres cosas que lleva, pensamos que les va a gustar y que puede servir para una comida, una cena más especial, como pueda ser en navidades o como pueda ser en una reunión algo más curiosa o que tengamos que quedar fiel. Bueno, hemos tenido 12 alumnas, 12 participantes del pueblo, que bueno, han participado muchísimo, han hecho de ellos, ellas, gran parte de los platos, de la elaboración del plato. Y bueno, fantástico, una jornada especial y esperemos que ahora al degustar los platos les guste, les encante y yo creo que sí, va a ser algo inédito.